Hay días en los que tenemos que escaparnos de la rutina y buscar rutas para vivir experiencias al aire libre y con la naturaleza. Yo soy Andalos Ceballos y hoy te voy a mostrar 5 cosas que debes saber antes de comprar el Renault Duster. Y amigos, hablando de experiencias, una de las mejores temporadas de mi vida fue cuando aprendí a manejar un auto en pista a toda velocidad. Pero hoy, gracias a Renault Duster y gracias a Infinix Note 12, puedo seguir disfrutando de experiencias memorables. Y comenzamos con las 5 cosas que debes saber del Renault Duster antes de comprarlo. Característica del Renault Duster que debes conocer y es el sistema de infoentretenimiento, el cual te permite mantenerte conectado con todo lo que te gusta, con toda tu oficina, sin apartar la mirada de la vía. Y qué mejor si lo hacemos con el Infinix Note 12, el cual es una herramienta bastante potente que se puede vincular con el auto. ¿Cómo? Te lo muestro en un momento. Pero para disfrutar de toda la capacidad del teléfono, podemos vincularlo con el auto. ¿Cómo? Mediante el Android Auto. Como pueden ver, yo ya lo tengo conectado, aquí dice Renault Duster y en la pantalla del auto dice Infinix Note 12. Esta vinculación es súper fácil, puede hacerlo mediante Bluetooth o también por el Android Auto. Así podemos aprovechar toda la capacidad del celular y podemos vincularlo y poder controlar todos los comandos de voz. De hecho, podemos hacerlo al auto mucho más inteligente y preguntarle la hora. ¿Cómo? Aplastando el comando de voz en el volante. Hola Google, dime la hora. Es las 12.45 del día. Y toda la información de Google saldrá por los altavoces del vehículo. Pero si quieres seguir conociendo más sobre el Infinix Note 12, pues tiene 8 GB de RAM que pueden expandirse hasta 13 GB. Y tiene una capacidad de almacenamiento de 256 GB que realmente está muy bien. Con eso te garantiza que tengas archivos grandes, videos largos, fotos también pesadas y de muy buena calidad. Una de las características importantes de este celular es que tiene una pantalla Full HD AMOLED de 6.7 pulgadas. Y no podíamos dejar de hablar de la capacidad. Que bueno, la verdad sea dicha, lo he probado, me ha gustado muchísimo. Tiene un procesador con chip gaming, el cual se conoce como Helio Ultra G69. El cual te permite, amigos, sin problema abrir 10, 12 aplicaciones y que el celular funcione muy bien realmente. De hecho, cuando lo vinculamos al Android Auto, lo que podemos ver es que utilizamos los mapas, utilizamos la aplicación de la música, podemos hacer llamadas, podemos abrir nuestros contactos y todo eso sin que el celular se cuelgue. De hecho, ni siquiera se recalienta. Y este procesador, como les digo, G69 es uno de los mejores que actualmente se encuentra en el mercado ecuatoriano. Así que si quieren probarlo, pues les recomiendo que le den una miradita al Infinix Note 12. Y bien, como pueden ver, este Renault Duster tiene una pantalla central muy grande, acompañado de un climatizador bastante estético. Hoy nos dimos una escapada a la aventura y podemos disfrutar de todas estas comodidades gracias al Renault Duster y al Infinix Note 12. Y mientras seguimos avanzando y disfrutando de la naturaleza y el aire limpio, podemos decirte que la segunda característica es que si tú compras un Renault Duster, puedes ser parte del Club Duster Ecuador, que es un grupo de entusiastas por la aventura que a bordo de su Renault Duster viajan por todo el Ecuador viviendo travesías realmente memorables. Así que si tú tienes un Duster, puedes sumarte también al club. Tercer punto importante que debes conocer, y es sobre su motorización. Y es aquí donde vemos el primer recambio generacional con la versión anterior. La versión anterior incluía un motor 2.0 de 149 caballos de potencia. Sin embargo, su nueva versión incluye un motor más pequeño, de 1.3 litros, pero que tiene más caballos de potencia, ya que tiene 154 caballos de fuerza y tiene un torque de 250 Nm. El diseño. Si seguramente viste el diseño del Renault Duster anterior, notaste que este frontal ahora es totalmente renovado y que existe el sello de Renault mucho más grande y más vistoso que en la versión anterior. También utiliza la plataforma de la versión anterior, sin embargo, se trata de un buen rediseño ya que el auto luce mucho más robusto y más tecnológico. Y en los laterales podemos encontrar una muy buena virtud, y es que el auto está destinado para la aventura, y por eso encontramos una muy buena distancia al piso, pero también unas molduras que protegen al vehículo de todas las imperfecciones que puede tener el terreno. Además, si queremos irnos de viaje, podemos ocupar estas dos barras de techo, que son de aluminio y que contrastan muy bien con la carrocería. Es momento de conversar del quinto punto, del último pero no del menos importante, el cual es la autonomía y su modo de conducción eco. Pues, si estás buscando ahorrar combustible en este vehículo, puedes activar el modo eco, lo conocido técnicamente como el modo eco drive, con el cual tú puedes llegar a una autonomía de hasta 54 km por galón, lo cual es realmente muy bueno. Pero si quieres también una conducción mucho más divertida, puedes activar el modo normal, el cual te permitirá obtener toda la potencia de este motor 1.3.